ah bueno amigos como podemos ver ahora le toca el turno a la mochila azul y andamos jalando este trabajo es muy pesado pero pues no queda de otra amiga mas que trabajar aqui andamos con el compañero juan peralta un saludo para juan peralta aqui de queseria ahi tenemos amigos la mochila azul bien cargadita cuidado amigos cuando te cargan con una cargadora se van las camionetas pero bien llenas un saludo raza del youtube aqui andamos jalando echando le gana mira nomas que chulada asi esta verde la punta todo bien cargada